Una tortuga gigante, un barco pirata, pues... ¡Hola! Soy Yo-Yo. No sabía que estaban ahí. Me encanta. ¿Saben por qué? Porque estoy empezando a escribir un libro que se llama El Baúl Mágico y estoy buscando los objetos que van a ir dentro del baúl. ¿Me ayudan? ¡Claro! ¡Es perfecto! Busquemos en el baúl de mis sobrinos. ¡Eureka! Primero voy a cerrar los ojos. Después voy a tocar alguna de las cosas que está dentro del baúl y con la sensación que me dé voy a adivinar qué cosa es. Por supuesto, ustedes me tienen que ayudar. ¿Preparados? Es suave. Se siente como calientico. ¿Será la cobija de Ana? ¡No! Es un sombrero de conejo. ¡Ah! ¡Tarán! ¡Me pica! ¿Qué es esto? ¡Ah, ya sé! Es mi sombrero preferido de paja. Es liso. Está frío. ¿Está como mojado? ¿Qué es esto? ¡Ah, ya sé! ¡Ay, ya sé! ¡Es mi sombrilla de comegalletas! ¡Ah! Ahora ustedes desafíen sus sentidos. Jueguen a cerrar los ojos y tocar las cosas a su alrededor. ¿Qué sienten? ¿Qué se imaginan que puede ser? ¿Es pegajoso? ¿Es maloso? ¿Es suavecito? Ya saben, a divertirse. ¡Hasta la próxima! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja!